buenas mi familia y axoniana si hay un vídeo random es este no estoy en mi sede habitual estoy en el coche esto de hecho esto es un poco el botellas pero bueno quería hacerlo hoy si mucha gente dirá porque vas a hacer una reacción más que la reacción es una reacción es un comentario al famoso documental thriller thriller 40 con ella son hace una semana que se emitió se emitió el 2 de diciembre y estamos a día 13 ya 3 bueno no lo había hecho antes porque si es verdad que lo vi como muchos en tv españa con muchos anuncios de por medio lo cual me sacó totalmente de uno ya no está acostumbrado el anuncio al menos yo y bueno lo vi es verdad que los anuncios me sacaron un poco y quería volver a verlo voy a volver a visionarlo y de hecho también para decir que gracias a mi amigo rubén del canal mjj kingdom que se hizo un canal en whatsapp de comunidad donde él ahí pues amablemente lo aportó me descargué de ahí lo pude ver tranquilamente también de acá aconsejo el que lo quiera ver pues contacte con él a través de sus redes sociales y que se unan al canal de whatsapp para para poderlo ver y yo bueno no había no había tenido tiempo de poder verlo por una segunda vez y lo vi bueno hace poquito por segunda vez de hecho lo voy a ver dos veces para verlo con tranquilidad como es este es un vídeo random un vídeo por la cara lo voy a hacer todo directo es decir no va a ser cortes no va a haber edición así vamos a ver cómo sale muchos dirán de eso lo que decía no porque lo porque no lo hice al día siguiente porque no había no había tenido tiempo y bueno voy a decir mi opinión lógicamente personal y subjetiva y uno por esto es mi canal no para decir lo que lo que me parece un poco mi opinión mi opinión es que a mí el documental me gustó me gustó y voy a decir las razones por las cuales me gustaron y después algunas cositas que no me gustaron tanto yo empezaré a decir que el documental lo vi en mi casa con mi pareja con vinerva y con dos amigos una es decir otra pareja más que ellos no son fan de michael les gusta michael pero no son fan de michael yo lo disfruté muchísimo sobre todo lo disfruté muchísimo aquí no voy a hablar del hallo que uno tenía por verlo porque eso está claro que qué buena ayuda en su momento pero yo la segunda y la tercera vez que lo vi pues ya no fue con ese hay porque lo he visto pero yo me yo sigo alucinando con las imágenes inéditas que en mi opinión fueron bastantes un documental va a ser imágenes y fueron bastantes imágenes para mí inéditas imágenes que disfruté muchísimo me encantó ver incluso muchas veces narrar el documental por ser una manera con la propia voz de michael lo cual se agradece ves a un michael que no estás acostumbrado a ver un michael muy muy suelto con esa alegría con esa energía que tenía en esa época thriller esa grabación de de gris hoy con paul mccartney vale oro es esa grabación bueno bueno con john landis que decir de las imágenes del victory tour entonces yo lo disfruté mucho pero también es verdad que es un documental yo siempre lo he pensado no he hecho para fan porque digo que no he hecho para fan porque al final el state como buena marca detrás del mundo del marketing que hay intenta captar nuevos fan nuevos seguidores el mundo es así esto es así el mercado es así y bueno es verdad que que por ejemplo a la gente que está viendo conmigo el documental como sea mi pareja y la otra minero y pareja y la otra pareja les encantó el documental y fíjense que yo flipé con las imágenes nuevas a ellos las imágenes nuevas le dieron un poco igual para ellos eran todas nuevas prácticamente eran todas nuevas no les encantó la historia detrás del disco les encantó lo que contaban cuando hablaban de ese motón 25 con es decir les encantó todo lo que toda la influencia que puede bueno que hay detrás de ese thriller de ese disco thriller que nosotros como fans ya lo sabíamos pero ellos no entonces para mí es un buen documental porque creo que cumplen los dos requisitos primero sorprende al fan de toda la vida por imágenes nuevas y segundo al a la persona que no es fan también la sorprende yo sabía que no bien que no iba a haber nada nuevo bueno más que lo sabe me lo imaginaba porque al final la historia es una y es verdad que hay muchísimas cosas que no sabemos pero yo imaginé que no no iba a descubrir nada nuevo en ese documental lógicamente ya el año pasado se hizo una un preestreno en cines y ya muchos sabíamos que iban a ver imágenes nuevas etcétera de hecho algunas se habían filtrado pero pero no sé yo tampoco lo vi diciendo es que voy a descubrir algo nuevo algo que no sé del disco no pero me agradaron mucho las imágenes cosas que me gustaron fuerza fue las las imágenes la calidad me gusta me gusta el respeto con el que se hace me gusta que muestra mucho la influencia actual que tienen que tiene el disco thriller sé que y ha leído por ahí muchas críticas con la parte de tiktok bts creo que era fundamental meter esa parte creo que creo que muchos no entienden que tiktok es la red social actual que por mucho que no nos guste bts a mí bts me la suda me da igual ese grupo pero es verdad que está triunfando también hay que decir que el john branca este es fan del bts porque ya lo nombra varias veces pero bueno es importante fue importante decir la el peso que tiene michael que tiene thriller en la época actual un disco hace 40 años como tiene peso en la red social creo que en la razón más importante actualmente entonces era importante decirlo y no entiendo por qué muchos fans critican esa parte cosas que no me gustaron no me gustó no me gustó el final el final lo vi un poco atropellado si me gusta como lo van armando todo pero sí que el final lo un poco atropellado hay fans también que critican que no fueran canción por canción como como otros como el famoso bat 25 de gol etcétera no a mí no me hizo falta el hablar de otras canciones como pretillo siguen de la de my life y otras que quedaron me gustó es verdad que hablaron de las de los de los hits no de guardar ti son sin thriller billy jim viret y un manager la pasaron muy por encima pero bueno entonces bueno a ese nivel no no tengo ninguna queja con si la queja este de ese final atropellado me hubiera gustado un final más apoteósico quizás no me gustó él tanta presencia y en branca tanta presencia de brux y el que entiendo bueno si es si entiendo su presencia y porque al final estuvo con michael durante esa época y tal no la estuvo en los grandes etcétera pero tampoco era tan relevante para tantas entrevistas muchos critican que el que estuviera usher en verdad que estamos un poco cansado tanto de ser pero bueno entiendo que lo cogen como como artista que ha sido muy influenciado por michael no me habría gustado ver un bruno mars me habría gustado ver un un cast en timbreley yo que sé me habría si fuera siempre a elegir me me hubiera encantado ver a bruno marsay pero pero bueno entiendo que a lo mejor lo intentaron hay gente también escucha gente no es que hubiera estado bien un polma carne al amor lo intentaron pero es muy complicado esas cosas llevar a gente no es que yo un brancoleste levanta el teléfono y quiere estar argumentales tienen que si muchas veces no quiero no por temas de gente etcétera entonces por favor dejemos de criticar a quien debía estar el documental o quien no debería estar documental porque lo mejor lo han intentado y no pudo ser me habría encantado ver algunos de los hermanos a la misma janet jackson ya sabemos todo el programa que hay con los hermanos ya sabemos cómo es la familia jackson al amor lo intentaron voy a decir algo que era imposible que era ver a quincy yo me habría encantado ver a quincy yo no hablando del disco thriller pero ya sabemos qué qué bueno que incluso están en en planes legales quincy y el este entonces es imposible y ya sabemos lo que va a ser lo que pasó con el famoso documental de barcos cabotá hablando documental de barcos cabotá también he visto muchos fans que lo comparan cuando creo que es un error compararlo cada documental tiene su objetivo el documental de sonic fantasy tiene un objetivo que era hablar de ese personaje de casi olvidado que bruce sweden de hecho es un documental donde él es el protagonista y es un documental hecho para emocionar a mí el documental sonic fantasy me emocionó y creo que será el objetivo y muy bien conseguido creo no creo que el objetivo de thriller cuenta sea emocionar bueno que te puedo emocionar como un sentimiento una emoción ahí secundaria sí pero por lo menos a mí creo que era un documental más informativo más decir hoy aquí está más que eliminar la influencia que tiene michael actualmente no creo que era llegar a los corazones como eso son y fantasía o como hace el otro corto del der michael no sé que es un error compararlos pero insisto me quedo con el documental no es el mejor para mí el mejor el 25 de los de wall y este para mí están a la par si es un documental que empezaba ya con polémica es verdad que usaron al director al como se llama nelson george creo que es y ese ya ese tipo pues había no había sido fino con alguna declaración que se michael ese fue un error creo y que a los fans nos chocó mucho yo porque por esta persona tío si ya esta persona habla mal de michael pero bueno lo hizo bien el documental que se retrasar un año tampoco lo entendí después branca sale diciendo que iba a salir dentro de unos cuantos meses nunca salió tuvimos que esperar un año entero pero bueno creo que el final valió la pena la valió la pena la espera muchos critican de porque no estaba en netflix en amazon supongo que el mismo stage son los primeros que quieren que este documental estén esas plataformas amor lo intentaron el amor no pudo ser siempre yo digo que hay que dar la duda de la hay que hay que decir más que más que a nadie a ellos les interesa que este documental triunfe al final su producto michael para ellos un producto hay que los productos de marketing que creo que muchos todavía no entienden eso sé que hay muchos que no están contentos con el documental lo respeto sé que muchos opinan que es una mierda que no vale lo respeto eso es lo bonito de este mundo no cada uno tiene su opinión y yo crear la mía después de 10 días después de 11 días después a mí sí me gustó se podría haber hecho mejor si todo se puede haber hecho mejor tenemos unas imágenes del victor y tour impresionante ya también los fans están volviendo así luego con ese victor y tour por favor nos esperemos vamos a vivir y si sacan el victor y tour bien si no pues nada hay una desesperación yo también quiero ver ese victor y tour ese victor y tour como se hizo en su momento se grabó con cámaras de cine se le iban a sacar pero también he oído que el propio michael en su momento no le gustó como quedó y lo desechó entonces si lo sacan bien si no oye pues una pena ahí se quedará pero yo creo que hay que hay que disfrutar de lo que vayan de las cosas que vayan saliendo de michael veo también está claro que hay un hey enorme al stay y con razón no yo soy los que opinan que el stay no está haciendo todas las cosas mal ahí tenemos el musical el mj de musical que está arrasando y tenemos los circos del sol las veas que está arrasando están haciendo cosas bien el thriller 40 bueno ahí me ahí me ahorro mi opinión ahí sí que tengo algunas unas cosas que no son tan buenas pero pero bueno yo creo que están haciendo sus cosas como decía el otro en un whatsapp decía fey que bueno al final son abogados no son artistas ni son son abogados y bueno hay una gente importante y de marketing y están haciendo lo que muy creo que algunas cosas lo están haciendo bien en otras no también pero como lo hacía mucha gente como lo sea michael michael hacía algunas cosas bien y otras no bien y otras no también michael ya no está aquí por desgracia no podemos pedir cosas con la calidad que hacía michael michael era el genio ya michael no está michael no está ahí para probar lo que sale lo que no sale entonces ya todo se mide de otra vara que no es la de michael que era el genio creativo el genio el artista entonces yo en lo unido ya con lo que quiero terminar es que disfrutemos con las cosas que están saliendo de michael y hubiéramos tiene un año interesante hemos tenido figuras yo sé que también hay muchos hay con las figuras yo como el que como coleccionista que les quería me encantan las figuras tenemos no sé cuántos fungos creo que veníamos por ocho nuevos fungos lo cual estamos pidiendo lo cual es interesante llegar a una tienda y ver a michael entre esos fungos para un público joven es interesante que michael está ahí ya lo tenemos tenemos una preparación del biopic que ya por suerte después de la de la huelga de actores y guionistas pues ya está ahí creo que eso va a traer mucha mucha cola mucha no hay axon manía pero sí creo que va a volver a poner a michael otra vez ahí punto un top volvemos del de esa de ese de esa tontería de forbes no del backbone y el rey del pop lo cual le irá muy bien a michael porque mira que he leído comentarios sobre esa noticia y todos ponen a michael el puto amo entonces bueno le vino bien a michael y entonces bueno disfrutar disfrutar de las cosas que hacen de michael no tanto es que él es que estamos pidiendo cosas de michael cuando lo sacan si lo que hacemos es criticarlo igual no sé igual no igual no está disfrutando entonces ya es lo que lo que quiero decir y por eso me estoy riendo un poco y como decía esto no va a tener edición o decir todo como tal entonces vamos a empezar a disfrutar un poquito de las cosas que salen de michael que se pueden hacer mucho mejor si se pueden hacer mejor pero bueno ahí están y esto va a salir más movido del carajo y qué más puedo decir que nos puede decir que nos puede ser yo creo que nada más como decía me ha gustado el documental lo disfruté viéndolo quizá me cortó el rollo los anuncios de esta talent tv me quedo con esa sensación de que si es verdad podría haber sido mejor por supuesto pero no para nada para mí fue una mierda ni para nada fundamental que no valen y nada eso me gustó yo lo disfruté casi todas las críticas que leo casi todas son negativas o muy neutras yo como dije siempre ponen a leer me quedo con el bat 25 y of the world thriller estará y ahí y nada esperemos que yo creo que va a haber más thriller de sobra y nada nada más mi familia de exona y exoniana disculpe por este vídeo súper improvisado pero bueno me apetecía hacerlo y lo subiré hoy y bueno déjenme en comentarios que les ha parecido a ustedes el documental si les ha gustado si no les ha gustado que echen en falta que no echen en falta y nada vamos a seguir vale también decir que el próximo domingo de subir un nuevo vídeo no va a ser mucho spoiler que ya lo iré publicando en mis redes sociales pero nada volvemos a la carga y nada a disfrutar de mike de las cositas que van saliendo un beso cuídense mucho chao